Muy buenos días. Hoy quiero saludar especialmente a aquellos madres y padres solteros y quiero compartir hoy un caso que también es mi caso y que quizás también es el tuyo porque estoy haciendo un llamado hoy a padres solteros para darte ciertas observaciones que quizás no nos hemos dado cuenta, no hemos revisado, así como que no hemos hecho el checklist, a ver esto ya, esto ya, esto no lo he hecho. Y porque la importancia de revisar estas observaciones es que nuestros hijos puedan tener un mejor desarrollo, un desarrollo más saludable y realmente es por amor a nuestros hijos que es importante y a nosotros mismos también nos va a ayudar en un gran proceso de ver conscientemente y de tomar con amor las cosas. Así que voy a compartir este caso que vino en estos días y he tenido un par de casos en estos días que dije esto me está hablando mucho y me está hablando a mí también porque yo también soy madre soltera. Fui madre soltera desde que quedé en embarazo. Mi hijo ya tiene 14 años y claro he vivido muchas experiencias donde siempre tenía esa tendencia a decir, si hubiera esa figura paterna en casa quizás las cosas serían diferentes. Si mi hijo tuviera ese rol, ese modelo en casa quizás las cosas serían diferentes y pues las cosas son como son y necesitamos aprender a trabajar con ellas. Pero es importante también que hagamos una inclusión con amor en nuestro corazón y eso nos va a ayudar a que ese proceso sea más saludable y además menos energéticamente menos cansador porque te cansas de ser los dos y no puedes ser los dos. Eres o la madre o eres el padre y si tienes que como madre por ejemplo yo tuve que aprender a crear estructura en mi hijo porque obviamente no nos podemos quedar en el amor y dejar que estos hijos no tengan estructura. Es decir, hay que encontrar el balance cuando no hay, tú te acomodas a las circunstancias y haces que suceda. Sin embargo a nivel interior aquí en nuestro corazón hay un trabajo por hacer y para eso estoy hoy aquí. Para que hablemos con respecto a eso, miremos dónde estamos y si ya hicimos la tarea que es muy importante hacer. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso que los padres solteros a veces, porque voy a hablar del caso primero que llego. Empecemos por el casito. Esta es una madre que ya había tenido unos hijos con una primer pareja y luego tuvo otros dos hijos o vino otro hijo y luego vino otro cuarto hijo, cuarto, quinto hijo con un padre que ella aceptó, porque vamos a hablar sobre la aceptación aquí, que fuese el padre de este hijo que continuaba en sus relaciones de pareja, ¿verdad? Ella digamos que desde el principio casi que conocía a esta persona y los demás y alrededor se hablaba que él era un padre quizás no, era un señor no muy responsable y ella pues tuvo esta relación con esta persona y de allí nació un hijo. Entonces la madre se queda esperando para que este padre ayude, haga algo, participe y el padre pues dice, no, pero yo no sé qué hacer, ¿no? No tiene esa posibilidad quizás porque él mismo quizás también en su vida tuvo asuntos donde en su vida no tuvo dónde cogerse o no quién le enseñara a ser responsable, por ejemplo. Entonces era un padre que le costaba ser responsable. Entonces ella después consigue otra pareja y espera que esta pareja sea el padre de todos estos hijos que ella trae. Y aquí es muy importante que observemos que no podemos poner en otros la responsabilidad de esos padres que ya son, ellos ya cada uno no tienen sus padres y necesitamos empezar por asumir la responsabilidad de los padres que escogimos para traer estos hijos. Este es el primer paso, vamos a hablar de estos pasos porque hablemos por pasitos, el primero. Asumir la responsabilidad de que yo dije sí a esta otra persona y como quiera que se hayan dado las cosas, esté o no esté, haya actuado o no responsablemente, pues ese fue el padre que yo escogí para mi hijo o la madre que yo escogí para tener este hijo que tengo, que tenemos. Entonces esa parte es la primera que es muy importante observar. La aceptación a que yo dije sí. Sí, quizás no me di cuenta de lo que había ahí, pero dije sí. Entonces tendemos a poner en el otro la culpa de lo que no se dio porque tú no estuviste, porque tú no fuiste responsable, porque tú no actuaste, porque tú no has hecho, porque tú nunca has hecho, porque bueno, y escucho una cantidad de de observaciones, verdad, perspectivas individuales según el caso donde el otro no hizo. Pero desde el principio olvidamos que el acuerdo fue que yo dije sí a tener una relación que traía una consecuencia que podría ser un hijo. Entonces esa primera aceptación y decir pero yo dije que sí a esto. Recuerda que todas las experiencias que tú atraes en tu vida las atraes tú para algo. Quizás tienes algo que aprender ahí. Quizás este padre o esta madre que después no están, no toman responsabilidad quizás te está mostrando un algo que necesitas ver y aprender. Y esto lo hablé en la perdón esto lo hablé en un video anterior a este que se llama que dice Madres lo que nuestros hijos nos quieren mostrar. Y es importante que podamos ver un poquito que nuestros hijos nos están mostrando algo que quizás nuestra pareja también nos está mostrando y que no hemos logrado ver y que es algo que quizás es inconsciente. Si yo atraigo una pareja irresponsable yo necesito preguntarme pero yo para qué traje atraje a mi vida una pareja irresponsable. y yo por qué además acepté este tomar la responsabilidad de lo que es de dos que hay en mí que yo atraje esta situación. Eso es un primer paso para que revise vale chulito si ya lo tienes visto y si no ponle ahí corazón ponle ahí cabeza qué fue por qué para qué yo acepté esto qué necesito aprender de eso qué no he visto. ¿Ya? Bueno entonces asumir que que los dos entonces tienen parte en el asunto y en el por qué no funcionó. Basado en esto que acabo de decir lo segundo es asumir que los dos tienen parte en ese asunto y en el por qué no sucedió. Si yo atraje quizás un hombre irresponsable como en el caso que conté y tengo que asumir esta parte del por qué no funcionó porque yo también dije un sí a eso y el otro simplemente dijo bueno yo también digo que sí a este contrato y pero tú ya sabes qué es lo que hay aquí y entonces ahí llega el hijito y entonces tendemos a querer poner la responsabilidad en el otro y entonces aquí es importante que tomemos la responsabilidad del 50% quizás yo no vi pero que hoy asumo porque dije que sí y le dejamos el otro 50% a la otra persona esté o no esté presente en la vida de este hijo de nuestro hijo ya entonces eso es muy importante para qué para no tomar entonces después sentirnos culpables porque aquí vamos a hablar de un tercer asunto que se llama la culpa entonces si soy madre me siento culpable quizás de no haberle tenido un padre a mi hijo de que le hizo falta a ese padre y que yo le conseguí a este padre que no era y entonces ahora mi hijo necesita padre y mire todo lo que le está pasando y entonces me siento culpable como madre tendemos a sentirnos culpables de que negamos de alguna forma a ese padre y sí la verdad que sí lo negamos pero no hay necesidad de llegar a la culpa para eso estamos diciendo yo asumo mi parte y te dejo con la tuya porque no sabíamos no lo vimos no lo vimos venir no sabíamos qué es lo que había ahí no sabíamos lo que iba a pasar no sabíamos que iba a venir mi hijo no sabíamos que iba a haber estas consecuencias entonces yo libero aquello que digo bueno no sabía entonces que esto iba a pasar no hay culpable simplemente así fue así lo aceptamos y desde ahí decimos bueno ahora vamos a ver cómo solucionamos ya es muy importante liberar la culpa que sentimos cuando nuestros hijos quizás a veces nos preguntan ¿no? pero y dónde está mi papá o quién es mi papá o dónde está mi mamá porque mi mamá no está conmigo porque no estuvo nunca o dónde está quiero saber dónde está mi mamá o mi papá entonces ahí pues nos sentimos quizás mal como que ay Dios mío y ahora que le digo a este niño o a esta niña ¿verdad? y necesito confrontar entonces esta verdad y ahí cuidado con cómo voy a manejar esta situación y aquí voy a hablar algo muy importante que es un cuarto una cuarta observación y es esta cuidado en la forma en que tú hablas del padre o de la madre de este hijo o de esta hija ¿sí? porque si tú lo mencionas despectivamente hay una forma como de desprecio el hijo la siente escucha muy bien energéticamente el hijo la siente quizás tú le digas no, no sé o no sé qué decirte ahorita después te lo digo lo que sea pero hay un algo que nuestro cuerpo no puede evitar decir cuando yo no he reconciliado en mi corazón esa pareja porque la reconciliación voy a hablar aquí de la reconciliación no necesariamente tiene que ser con esa persona directamente porque quizás esa persona está en una conciencia que hoy no puede comunicarse con la mía y está perfectamente bien aquí lo importante es que tú reconcilies en tu corazón a esa a ese padre o a esa madre con la que en algún día te encontraste para traer un fruto llamado hijo que además la vida fue quien lo trajo aquí a través de ustedes dos que aceptaron en ese momento decir sí y nosotros somos esos canales de vida más la misma vida es quien trae a los hijos aquí nosotros simplemente los traemos a nivel canal verdad porque si no como más llegamos aquí y los cuidamos verdad a cierto momento y ya luego la vida sabe para dónde llevarlos porque la vida también tiene un propósito con estos hijos que son del universo ya esto ya es otro tema pero estoy hablando aquí de la importancia de la reconciliación energética con esa pareja cuando no hemos reconciliado energéticamente con la pareja el hijo siente eso y saben qué pasa aquí el hijo dice a mi mamá no le gusta algo de mi de mi papá biológico y y yo no quiero que mi mamá no me quiera entonces yo voy a negar en mí como hijo esa parte de mi papá que mi mamá no le gusta y entonces esto va a crear como una negación de uno mismo algo que no me acepto a mí mismo un rechazo a mí mismo que eventualmente con los años cuando crezcan estos hijos van a tener conflictos en relacionarse porque no hay una parte que no se aceptan en ellos mismos cómo van a poder aprender a aceptar a otros y cómo se van a poder relacionar con otros cuando tienen un asunto de aceptación sí porque de alguna forma eso que efectivamente decimos del padre o de la madre porque hay padres también torteros que yo conozco entonces dicen no la madre no estuvo o no sé qué o se fue para otro país o hizo esto entonces también hay un un deje de desprecio como de rechazo como de no me gustó eso y es una forma que es casi imposible de negar porque cuando lo dicen inmediatamente su expresión corporal lo habla cómo se sienten con respecto a esa pareja porque dicen no yo yo lo perdoné está todo bien no sé cómo pero mira la actitud que ponen sí entonces no habla desde el corazón y cuando no se habla desde el corazón esa reconciliación no ha sucedido así que chequea eso a ver si ya hiciste esta reconciliación bueno bueno quinto voy en el quinto sí creo ¿verdad? quinta observación esperar a que este a veces cuando ya quizás encontramos otra pareja vamos a hablar de que encontramos otra pareja esperamos a que esta otra pareja venga a a reemplazar ese padre que no estuvo o esa madre que no estuvo esperar mira la palabra que estoy esperando creo una expectativa de que finalmente encontré a alguien para que sea el papá o alguien para que sea la mamá entonces ya esta persona me va a ayudar a solucionar y sí quizás encontremos una pareja que que tenga mucho amor para con estos hijos que quizás tenga si es un padre quizás sea un padre que traiga un buen rol para estos hijos y les enseñe cosas lindas con relación al masculino ¿verdad? claro que sí hay padres que han sido padres que han sabido enseñar que han sabido llevar estos hijos aceptar estos hijos criarlos como propios y eso está muy bien sin embargo si yo no he hecho ese paso de la reconciliación me he saltado un paso muy importante y es el honrar al padre o a la madre biológica y si yo no hago este paso aunque mi hijo tenga amor de este nuevo padre o de esta nueva madre y yo les dé todo lo que ellos necesitan y aparentemente estos hijos aparentemente escuchen la palabra que estoy usando aparentemente estos hijos se sientan seguros y amados hay una profundidad en su corazón hay una herida que ya está ahí su herida original ya está ahí no la podemos evitar para que también sepamos esto no la podemos evitar ya sucedió cuando sucedió entonces cuando yo niego o no he reconciliado aún a esta pareja en mi corazón recuerda que es en tu corazón entonces digamos que le niego a mi hijo o a mi hija la fuerza del padre que es la que lleva al mundo aunque tenga un buen padre y sea un padre responsable y sea un buen modelo de padre digamos y haya enseñado mucho o muestre mucho a sus hijos hay una fuerza que hace falta que viene del padre biológico biológico porque en el origen de la vida hay una fuerza especial que impulsa al mundo y viene a través de nuestros padres biológicos entonces si yo digo este padre no sirvió pero este padre sí de alguna forma estoy negando esa fuerza de impulso a la vida que es original y ese es su padre original y ese es su padre biológico y esa fuerza viene a través de ese padre entonces si no este hijo en un futuro quizás verdad va a tener un asunto con falta de impulso para hacer cosas en la vida una cosa como que no sé no hago me cuesta no sé cómo como que no me animo una falta de fuerza ahora si el caso es la madre y niego esta madre entonces le estoy negando a mi hijo esa conexión con la vida le niego a mi hijo esa conexión de confiar en conectarme con los demás en conectarme con todo en poder estar aquí en esta vida sí entonces este hijo quizás sufra de una cosa así como que no voy a hacer me da tristeza no puedo me encierro un montón de otros asuntos que vienen con cuando no ha habido esta conexión con mamá entonces ahí la importancia de nosotros padres solteros de reconciliar en nuestro corazón a estos padres estén o no estén presentes sean o no hayan hecho o como sea y no necesito hacerlo en palabra no necesito que él entienda mi perspectiva lo que te estoy diciendo ahorita yo necesito hacerlo por mí y por mi hijo y reconciliar aquí en mi corazón para que incluso cuando tú reconcilias en tu corazón la relación y la comunicación puede llegar a cambiar de una forma que no te alcanzas a imaginar y bueno hablando de cómo reconciliar tú dirás pero ¿cómo hago eso? ¿verdad? no he llegado a los siguientes puntos pero antes de continuar voy a decirte constelando constelación familiar yo soy facilitadora de constelaciones familiares y en mi vida he visto unos movimientos maravillosos con mi hijo con el padre de su hijo que aunque no ha estado presente se han ido haciendo acercamientos y porque yo he ido reconciliando de alguna forma eso se ha ido reconciliando y se ha ido reconciliando en mi hijo siempre cuando yo veo a su padre en mi hijo y lo acepto es porque estoy aceptando que esta persona es su padre y que le estoy dando esta bendición para que él también sea partícipe esté o no presente en la vida esté o no presente en su vida esto es energético yo doy este permiso energéticamente y este hijo la siente y este hijo además va a decir ah yo estoy bien con tener una parte de mi padre y mi madre está bien con eso entonces yo es como casi que un permiso que la madre da entonces o que el padre en tal caso dice esa es tu madre y esta es mi nueva compañera y pueden relacionarse de esta forma pero tu madre es esta entonces honrar el padre biológico es muy importante extremadamente importante y además les voy a decir otra cosita muy bonita aquí y es que cuando yo logro honrar al otro al que es el padre de nuestros hijos aunque estén o no estén presentes esta pareja con quien quizás ya no estoy quizás me vino a mostrar un algo a enseñar un algo para que yo pudiese trascender ese algo y para que hoy me encuentre con quizás una segunda pareja o una nueva pareja con quien yo pueda vivir una historia diferente a la primera si yo escúchame bien si yo no alcanzo a ver lo que esta primera pareja me vino a mostrar quizás vuelva y repita la misma historia que es el caso un poquito de lo que pasó ¿verdad? en este caso que les estaba contando de esta madre que ha tenido varios hijos de diferentes parejas no veo entonces vuelvo y repito la historia y todavía sigo esperando alguien que sea el padre de mis hijos que me ayude a encaminarlos como dice que yo quiero uno que me ayude a encaminar estos hijos y eso no le corresponde a ellos no podemos poner en nuestra nueva pareja esa responsabilidad si de su corazón nace estar ahí claro porque el paquete viene completo ¿verdad? yo vengo una nueva pareja con un hijo o con los hijos que trae y la nueva pareja dice allá yo veo que aquí yo estoy haciendo un contrato con un hombre que amo que también trae unos hijos y necesito empezar a relacionarme con que esto podría funcionar si yo también estoy aceptando este contrato ¿verdad? porque no me estoy casando solamente o no estoy volviendo a relacionarme con una pareja sino que si hay hijos ahí pues hay hijos ¿verdad? entonces es importante hacer esta bienvenida porque si dices sí estás incluyendo en tu sistema también estos hijos y las parejas ¿verdad? de antes estamos hablando aquí de la inclusión si yo no logro incluir ¿verdad? a mi primer pareja y llega otra nueva pues aquí hay un conflicto que algún punto se va a dar más si yo incluyo como haber sido el primer padre de mi el padre de mis hijos y llega una segunda pareja y hay esta inclusión yo les aseguro que la relación va a ser completamente diferente e incluso la relación de esta nueva pareja con el hijo e incluso quizás también con el padre biológico de estos hijos entonces incluir a todas estas parejas que han estado antes que he ido aprendiendo evolucionando algo para llegar finalmente a una pareja más funcional estable o aquella que con la que me siento finalmente más ¿cómo se dice eso? llena más me puedo relacionar más sanamente digámoslo así hay una relación diferente en la madurez a cuando estoy aprendiendo pero estos con los que estuve aprendiendo me dejaron un gran regalo entonces es importante la inclusión de todos estos regalos en mi corazón que finalmente ahora que los veo y que entendí que comprendí que me dieron ese regalo y además estos hijos que son también regalos entonces yo puedo atraer una pareja diferente más consciente ya para mí en donde yo estoy recuerda que siempre atraigo atraigo una pareja donde yo estoy no puedo exigir más o esperar más si aún no he llegado ahí ya entonces muy importante eso entonces es importante también cuando ya llegan quizás estas nuevas parejas no forzar a los hijos a que estas nuevas parejas sean papá y mamá esto es muy importante muy importante y he escuchado casos donde algunas personas esperaban que sus hijos le digan a su nuevo compañero mamá o papá y para estos hijos es muy difícil especialmente si ya van creciendo pues sentir que es así porque es el padrastro o es la madrastra y no es mamá ni es papá entonces respetar que no es mamá ni es papá a menos que ellos lleguen a un acuerdo donde por amor por afección pueda decirle así sin embargo energéticamente es importante que tanto el padrastro o la madrastra sepa su puesto honre a los que vinieron antes que él y él pueda decir o ella pueda decir yo quizás no he sido padre o quizás también es padre y también verdad incluyo en mi vida esto con amor respetando y honrando que antes que antes que que yo esté aquí había un padre biológico y yo honro ese padre biológico eso es muy importante quien estuvo antes es muy importante honrar y todo esto que estoy hablando lo estoy hablando desde el ángulo sistémico familiar bueno creo que esa era la información que quería compartir hoy ya luego pues vienen otras otras situaciones que sean cuando entra una nueva pareja que no es el padre biológico de los hijos en el sistema eso lo hablaremos después pero además si quieres saber un poquito más suscríbete al canal si no lo has hecho y si te gustó esta información pues dale un like si crees que es relevante que le pueda ayudar a otros que conoces que son madres o padres solteros que están viviendo situaciones y quizás no entienden el por qué les están sucediendo o que esto pueda ser una guía o una buena observación para ellos pues te invito a compartirlo y también te invito si no no lo has hecho aún a que participes de una constelación familiar en una constelación familiar puedes trabajar en reconciliarte por ejemplo con el padre o la madre de tus hijos si no están ahí presentes y si necesitas ayuda yo trabajo online hago constelación uno a uno online también hago constelación grupal nos encontramos los viernes a las 7 y 30 de la noche por Zoom y entre los participantes sorteamos la constelación podría ser tú podría ser tu oportunidad a un valor que es muy favorable para todo el mundo son solamente 21 dólares y tenemos un tema lo desarrollamos sorteamos quién va a constelar y bueno ese movimiento a todas nos ayuda porque lo que constela uno lo constelamos todos así que te invito si aún no has hecho si quieres participar de nuestras constelaciones online bienvenido bienvenida y bueno pues eso era todo por hoy quería hoy traer sobre la mesa cada vez que se hace una constelación y yo puedo ver afuera lo que también me ha sucedido a mí a mí me da un regalo también así que gracias a cada uno de aquellos que hemos ido viviendo a través de la vida que traemos situaciones y bueno también agradezco a todos estos guerreros que dicen yo sí voy a dar este paso porque es muy importante y además nos va a traer mucha paz y mucha tranquilidad y es un gran paso solo te invito a que des el paso y que lo sientas porque es una experiencia que se necesita sentir no solo entender porque lo que te dije aquí te quedó aquí más aquello que necesitas hacer necesitas que pase aquí en tu alma y para eso quizás una constelación te podría ayudar bueno pues si quieres además este venir los viernes a nuestros encuentros de constelación familiar online te invito a que visites mi website mayadaridelsol.com tengo ahí un flyer que dice jornada al alma y ahí dice dale click aquí ahí te puedes registrar y nos vemos entonces el viernes si te animas te envío un abrazo muchas bendiciones hermoso día un abrazo un abrazo Gracias.